muy buenas mi gente gozo de internet mi gente bella y gozo de internet les hables nazi con otro vídeo más para el canal con otro vídeo más para ustedes el día de hoy chicos una ocasión súper hiper mega especial les digo porque yo estaba muy intermitente con el tema de las reacciones les pido mil disculpas por eso pero esta ocasión especial el indio solar y sacó un tema nuevo en pleno concierto se lo anunció en pleno concierto que hizo recientemente el sábado le hizo el insular y los fundamentalistas del aire acondicionado hicieron vía stream el concierto pueden buscarlo en las páginas de la página oficial del indio solar y también está el concierto completo chicos esto fue una obra de arte este concierto se los mira no tienen ni idea de lo hermoso que son las tomas o todo todo fue muy hermoso muy bien planificado todo todo fue tan bello bueno el lugar fue espectacular hubiese dado cualquier cosa por 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 visitar ese lugar ese día ese concierto veo entonces chicos vamos a bueno pero las cosas no son no siempre salen como uno quiere no o como uno cree o como uno le da la puta gana que salga entonces bueno esta pandemia jodió todo y vale verga así que bueno el tema chicos se llama para darle tantas vueltas es magia es magia así que bueno chicos para no darle tanta tanta vuelta al asunto hay mucha gente que no le gusta escucharme hablar le gusta verme reaccionar o sea no entiendo pero bueno existe gente así así que vamos go al video ojo les quiero decir una cosa no tienen ni idea lo que me costó no escuchar este tema ok no tienen ni idea de lo que me costó no escuchar este tema no tienen ni idea huevo así que un like por eso un like porque no tienen ni idea huevo de lo que me costó no escuchar este tema para venir a traérselos a ustedes ok ok go al video ya me necesito subir full volumen huevo por favor no voy a pausar empiezo por el final terminaré en el principio mis intereses quizás no fueron saludables yo ya no puedo cumplir yo ya no puedo cumplir yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí solo seguir cantando la traición duele hacia atrás no sabes cuando comienza un ángel sonso mater me condeno al paraíso solo me falta saber solo me falta saber la fecha y el lugar y allí me cantando no 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 Cantando No puede ser, weón Bello, Dios mío, weón Ahora me tocan mis pauses, Dios mío No les voy a mentir No les voy a mentir Si tengo un nudo en la garganta, pero escúchenme Ok, mire No es nada negativo, no Primero Tenemos un tema nuevo El indio sigue con nosotros, ok Vamos a calmar Vamos a calmar, ¿no? Porque capaz muchos pueden estar Igual de tocados, ¿no? Como lo estoy yo ahora Estoy intentando ¿Por qué? Porque es un tema, o sea, me tocó Emocionalmente, ¿no? Ustedes saben que yo soy muy emocional Ya, un segundo Ustedes saben que yo soy muy emocional Y bueno Escúchenme, pero Aquí no hay una despedida Tranquilo Les repito Muchos pueden estar Al igual Como lo estoy yo Tipo Tipo No es triste el tema Ok Yo considero que esconde muchas cosas El tema Un tema muy lindo Sin lugar a duda El tema es muy lindo Incluso Lo que dice el tema es muy lindo Ok Ahora vienen mis pauses Indio, no te vas a ir ahora Ok No No Yo sé que no No puedes Uy Dios mío La voz de ese señor La voz del indio No puede ser Más allá de la voz del indio Miren Cómo está vestido Por amor a Cristo Marico O sea, más allá de eso Más allá de El indio está con un Traje Espectacular Weo Qué bello Empiezo por el final Empiezo por el final Terminaré en el principio La voz del indio Es imposible Es impresionantemente buena Es demasiado Espectacular Weo Y acompañado con una Guitarra acústica Weo Terminaré en el principio Mis intereses quizás No fueron saludables Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya Ya no puedo cumplir Mis intereses quizás No fueron saludables Ok, ya va No, no, no Tengo, tengo, tengo algo en mente Pero no Hazañas que prometí Sí, pues mira Indio Mira Ya va Ya va Esta es la parte Que me Me explota Que me hace el nudo En la garganta Este coro Yo ya no puedo cumplir Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí Sí puedes cumplir Hazañas que prometiste Porque lo estás haciendo Ok Y sí está Bueno Bueno Capaz Como siempre digo No tiene nada que ver El tema Pero Siempre digo Lo que yo Quiero decir Que considero Que está bien Eh El indio O sea Si estás ¿Por qué? ¿Por qué? Estás Cumpliendo las hazañas Que prometiste Porque sigues acá Sigues acá Sigues acá Y estás cumpliendo Y vas a seguir Vas a seguir haciéndolo Estás acá Y lo estás haciendo Solo Seguir Cantando Que bello No puede ser Ese coro Es demasiado hermoso Es que El indio Sigue cumpliendo Con las hazañas Que prometió Porque sigue cantando Siempre lo va a seguir Haciendo Siempre Lo va a seguir haciendo Siempre Va a seguir cumpliendo Con las hazañas Que prometió Es así Lo estás haciendo Y lo vas a seguir haciendo Por toda La eternidad Lo estás haciendo Y lo vas a seguir haciendo La traición duele Hacia atrás Uy Veón Esta parte Dios Claro La traición duele Hacia atrás No sabes Cuando comienza Uf Dios mío El indio Es impresionante La traición duele Hacia atrás No sabes Cuando comienza Porque lo que considero Que duele Es recordar En qué momento Empezó todo ¿No? En qué momento Empezó la traición Porque La traición Cuando te pega De frente O sea Es más fuerte El dolor Cuando recuerdas Cuando intentas Recordar Desde cuándo Empezó Porque te vienen Tantos recuerdos Tanto buenos Como malos Bueno en realidad Más buenos Que malos Entonces tú Ahí considero Que tú dices Puta madre Desde cuándo Empezó La traición Y ahí Es cuando De verdad duele No cuando recibes El impacto No Sino desde cuándo Por eso Considero que el indio Dice que La traición Duele Duele hacia atrás Dios santo Weón Indio Indio Que estilo Que estilo Que estilo Que estilo Que estilo Y que es Dios mío Dios mío En esta cabeza No puede haber Tan O sea Es impresionante Weón El indio solar Y weón Es Es otra cosa Esa parte Yo no la entiendo Ok 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 Claro Debido a las acciones De ese ángel Puede ser Es donde Él Lo condenó Al paraíso Es donde Él está ahora A lo que Él ha logrado A lo que Ha llegado Digamos Puede ser Dios Me condenó Al paraíso Solo me falta Saber La fecha Y el lugar Y allí Cantando Dios Marico Esta canción Es muy fuerte Que Ah Mira 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 A Gasparcito Weón Mira Mira A Gasparcito Me encanta La camisa Que está usando El otro Broder Dios mío Que hermosura De camisa Dios mío Qué hermosura De camisa Broder Esa camisa Que te pusiste En ese concierto Está No me había Fijado bien Pero Esa camisa Que tienes puesta Está hermosa Weón Está hermosa Esa camisa Bro 20 puntos Para ti Saben Perdón Que los interrumpo Saben Lo lindo De esta banda Weón Más allá De que La hizo El indio Ok Más allá De que La hizo El indio Saben Lo bellos De esta banda Es que Todos cantan Eso es Mágico Eso es Hermoso Eso es Lindo Que todos Cantan Eso es Hermoso Eso es Impresionante Hay muchos Que no tienen Hay muchos Que piensan Que es Algo Menos Importante Es demasiado Hermoso Que todos Canten En una banda Y muchos No van a Entender El nivel De Profesionalismo Que se Tiene Y que se Necesita Tener Para hacer Eso En una banda Pero muchos No lo van a Entender Y no se Los voy a Explicar Mis amores Refugios En el Arcón Del amor Propio Al Llo Ya va Mis amores Mis amores Refugios En el Arcón Del amor Propio En el Arcón Del amor Propio No se Mira como Voltea y lo Ve Yo Fese Él Estaría Tocando Viendo Hacia Atrás Del amor Propio Al Sobre Vio Todo Es Sufrido Y muy Aburrido Oh Shit Hermano Eso que Acaba Eso que Acaba De Decir Está Picante Está Durísimo Está Muy Profundo Muy Bello Al Soberbio Todo Le Es Sufrido Y muy Aburrido Aburrido Yo Ya No Puedo Cumplir Hazañas Te Prometí Solo Marchar Cantando Pero A todas Estabón Que Más Bello Que Estar Toda Tu Vida Como Uno De Los Poetas Más Grandes Yo Considero Que Del Mundo Y La Pieza Más Importante Para Mí En Argentina Como Poeta Músico Y De Todo Infinito Los Títulos Que Podemos Colocar En Línea Irse Cantando Yo Creo Que Eso Es Un Eso Es Impresionante Eso Eso Es No Todo El Mundo Logra Digamos Que Nacer Cantando E Irse Cantando Para Un Cantante Un Poeta Debe Ser Lo Mejor Literal Considero Que A eso Se Quiere Referir Con Con El Paraíso Puede Ser Bello Veón Más Más De Una Vez Me Escuche Decir Que En La Resistencia Está Todo El Hidalgo Valor De La Vida En La Una En La Resistencia Está Todo El Hidalgo Y Valor De La Vida Claro Claro Capaz El No No Creo Que Ya No Lo Vea Así Capaz Si Lo Vea Omar Cálmate Es Nasi Cálmate Porque Yo Considero Que Sigues Manteniéndolo Considero Que Sigues Manteniéndolo Exactamente En La Resistencia Y Eso Es Lo Que En Este Caso Tú No Has De Dejado De Hacer Jamás Bello Bello Indio Dios Mío Indio Poño Indio Gracias Dios Gracias Por Regalarnos Un Tema Nuevo Dios Dios Que Hermoso Que Hermoso Osea Escuchese Bien Hace Dos Días El Indio Nos Regaló Un Tema Nuevo Osea Ok Uno Uno Dos 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 El Otro Viene Pronto Que Bello Que Bello Así que Estás Cumpliendo No Puedes Dicir que no Porque Estás Cumpliendo Indio Estás Cumpliendo Con Nosotros Con Todas Esas Hazañas Sigues Cumpliendo Osea Imagínate Yo Que Digamos Que hace Casi Cuatro Años Que Vengo Escuchando Tu Música Imagínate Lo que Has Venido Cumpliendo A Todas Esas Personas De Hace Tres Décadas Capaz Una Cuarta Sigues Regalándole Sigues Cumpliendo Con Esas Hazañas Así Que Bueno Con Todo Respeto Y Con Cariño Dejate De Joder Dejate De Joder Todavía No Me Sale Muy Argentina Así Que Bueno Los Quiero Mucho Chicos Indio Nuevamente Muchas Gracias Por Regalarnos Esta Como Toda Esta Obra De Arte Que Nace De Tu De Lo Más Recondido De Lo Más Recóndito De Tu Corazón Es Parte Es Parte De Tu Alma Plasmada En Un Tema Como Siempre Lo Has Hecho Muchas Gracias De Corazón Infinitas Las Las Gracias Que Por Lo Lo Más Por Mi Parte Yo Considero Que Todo El Mundo Que Te Tiene Tanto Aprecio Y Que Te Quiere También En Cantidades Industriales También Te Te Diría Lo Muchas Gracias De Corazón Gracias Chicos Si Les Gusta El Video Al Igual Que A Mí Suscríbanse Al Canal Si Quieren Seguir Viendo Este Contenido Y Un Like Si Les Gusta El Video Al Igual Que A Mi Me Sigue Ayudando Así Que Los Quiero Mucho Pásenla Bien Abracen Muy Fuertemente A Sus Seres Queridos Que Tienen Cerca Abracense Bastante Fuerte Pórtense Mal Para Que Las Cosas Les Sigan Saliendo Bien Y En El Peor De Los Casos Todo Es Para Un Bien Mayor Cuídense Mucho Aquí Es Nasi Chicos Se Despide